Revilla Récord, la marca de los éxitos Y ya tú sabes, los bombones de la curia Me dices que debo olvidarte Porque esto es mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Pueda de mi alma arrancarte Quizás para ti resiste muy fácil Pero para mí es algo imposible Y no puedo intentarlo, pensarlo y sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como tu olvido Inténtalo tú Y eso es para ti, chiquitita hermosa Si puedes olvidarme hasta tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte para no despertar mi luz Porque sé que siempre te amaré Me compararás con quien me reemplazas Si vas a decir el por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como tu olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Gracias por ver el video